Hemos establecido que los funcionarios públicos, agentes de autoridad o autoridades públicas que incumplan las disposiciones y prohibiciones establecidas en esta ley van a ser separados inmediatamente de sus cargos y empleos previa tramitación del respectivo procedimiento sancionatorio. Lo menos que nosotros esperábamos del partido Arena es que ellos nos hicieran propuestas en base al decreto que ya existía. Era lo menos, pero ellos ahora en la mañana lo que hacen es darnos un decreto y decir bueno, el decreto como la visión que ustedes tienen como gobierno a nosotros no nos interesa. Nosotros lo que queremos es que se haga, se lleve la emergencia tal como nosotros pensamos que se deba llevar. Y eso no puede ser así, pues. Mientras diputados de Arena y representantes del gobierno se confrontaban con palabras ante la prensa, otros reiteraban su apoyo a lo dispuesto por el Ejecutivo. Nosotros como grupo parlamentario de Gana respaldamos los dos decretos enviados por el Ejecutivo para que puedan ser prorrogados por 30 días tal como él lo ha solicitado. La plenaria inició, sin embargo, después de conocerse formalmente las propuestas por parte de Arena, entre las cuales se exige al Ejecutivo no enviar aislamiento a las personas que no porten el virus, además abogar por los salvadoreños en el exterior que desean retornar al país, el ambiente en el Pleno se tornó insostenible. Después de un receso, la Comisión Política se reunió y llegó al acuerdo de prorrogar por cuatro días más las actuales disposiciones gubernamentales hasta el jueves 16 de abril, en las que sigue vigente la cuarentena domiciliar y otras directrices. Luego, los diputados se retiraron no sin antes acordar reunirse este lunes 13 para tratar el vencimiento de derechos constitucionales en esta cuarentena. El próximo jueves 16 de abril, los legisladores tratarán detenidamente las propuestas planteadas por Arena y otras que las demás fracciones puedan introducir. Los designados de la presidencia, no conforme con la sesión plenaria, dijeron que seguirán abogando por el seguimiento de la cuarentena y otras medidas encaminadas a evitar el contagio masivo por COVID-19 en El Salvador, informó para la prensa gráfica Jonathan Aguilar.